Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de marca Nokia, es de compañía Cricket. En este gran video tutorial de la gente te vengo a enseñar cómo se libera gratis. Vamos a liberar nuestro teléfono gratis sin pagar, vamos a intentarlo. Ten en cuenta que para que se pueda liberar nuestro teléfono, debe de cumplir las políticas de liberación, sobre todo cuando usas el mecanismo gratis, ¿sale? Vamos a liberarlo. Primeramente, conecta tu internet. Este método te va a funcionar para cualquier modelo de la Nokia y ya está para teléfonos de la marca Motorola. Vamos a lanzar el menú, gente, vamos a ubicar esta aplicación que se llama Mi Cricket. Vamos a abrir esta aplicación. Esta es la interfaz de la aplicación. En la parte de abajo se te ve unas letras que dicen Unlock Device, que significa desbloquear dispositivo. Esas letras en algunos modelos vienen en pequeñitos, más pequeñas, para que por ahí las encuentres. Tócale ahí sobre esas letras. Tienes que estar conectado al internet. Si tu teléfono es susceptible a liberación, rápidamente quedará liberado y de forma gratis. Le damos un toque aquí en el botón Unlock, que significa desbloquear. Está procesando. No quedó, gente, no queda, ¿sale? Nos vamos a regresar. Inténtalo nuevamente. Yo te recomiendo intentarlo unas cuatro veces. No queda. No queda. La última vez, gente. Aquí le damos en Unlock. No queda, gente. Este teléfono no es susceptible a liberación. Ante este caso, gente, pues es porque tu teléfono a lo mejor tiene un contrato firmado, tiene una falta de pago, o bien está reportado como robado o extraviado en Estados Unidos. Es por eso que no te ha dejado liberarlo. Ante esta eventualidad, gente, no se va a poder, ¿sale? Pero si tú quieres desbloquear tu teléfono y echar a andar, hay una forma de liberarlo, pero obviamente por servidor. Y los servidores, pues ten en cuenta que no son gratis. Tienes que liberarlo, pero tiene un costo. Si tú quieres liberarlo, éntrale a Google, ponle ahí en el buscador, ponle Movical. Es una página buena que te la puedo recomendar. Yo ahí libero mis teléfonos cuando se requieren. Movical, ahí éntrale y consulta tu teléfono, consulta el precio de tu teléfono para ser liberado. Búscalo por marca, modelo, compañía y país de origen. Y ahí te va a arrojar, arrojar qué monto tiene el precio que debes de erogar para que se te libere, para que te lo desbloqueen, ¿sale, gente? Esta sería una segunda forma de liberarlo. Esperamos que ustedes con la primera lo hayan logrado. En mi caso, pues no se logró. Yo creo que lo voy a tener que pagar para que se libere. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olviden apoyar al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!